No significa nada, no nos significa nada que el Tobar esté quitado y arreglado, porque lo están construyendo con cartón, compañero. Si lo tocan al Borda, nos van a tocar a todos, por eso tenemos que estar unidos, por eso yo adhiero con la compañera del Moyano, y que siempre vamos a estar acá, tenemos que estar defendiendo entre todos, todos unidos. Nada más, compañeros.